NOSOTROS SOMOS UN MOVIMIENTO HERMANAS DE BLANCOS Venimos a traerte una ayuda humanitaria de alimentos, creo que te sea de buen uso. Esta es una niña descapacitada de nacimiento, pero además una niña huérfana también, que hace unos años perdió su mamá y la está criando una hermanita. Siempre la tenemos en cuenta, en todos los proyectos nuestros siempre la tenemos en cuenta. Buenas tardes, nosotros somos integrantes del movimiento HERMANAS DE BLANCOS, donde tenemos proyectos donde ayudamos a personas capacitadas de bajos recursos y hoy decidimos entregarles a la leche. Eso es café. Y yo como la cucharada y se la echo. A la leche. A la leche. Y eso es café con leche. Es café con leche. Mira que gracia. Y ya a mí no tiene leche. Mira que gracia. Y ya a mí no tiene leche. No. No tiene leche. 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 Y no tiene leche que детей es la leche. Que la hija sea es la leche. Qué , como dice. Es fíjida구� Vale que no había solo con la Alemania.